¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Bullies. La confianza es todo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto presentarles una vez más esto que es Historia de Campeones. Y hoy, en Historia de Campeones, nos vamos al Museo Roberto Mouras, que está precisamente en el mismo escenario que lleva y perpetúa su nombre en La Plata. En el Autódromo Mouras y en ese museo, precisamente, el profesor Alberto Oscar Juárez, nuestro compañero, nos va a mostrar el autocampeón de Oscar Mario Angeletti, que tenía la preparación de Palagani, de Néstor, el hombre que lo llevó a la victoria, al piloto de Bursaco. También, en esta presentación de autos del Museo Roberto Mouras de La Plata, está el auto verde, el de Necochea, el de Johnny de Benedictis. Y un auto que peleó también el campeonato del turismo de carretera en su momento, Juan Manuel Landa, el marplatense, el Dodge. Así que vamos a disfrutar de todo esto. Y también, claro está, tendremos automovilismo de aquella época, de la época gloriosa de los semipermanentes, del turismo de carretera. Comenzamos ya, ahora viendo las series que ganaron en Junín, en aquella ocasión, Roberto Tito Urreta Vizcaya, el querido vasco de la ciudad de Chacabuco. Victoria también para Luisito Hernández, con la preparación de Pablo Satriano. Y el triunfo del recordado Patito Osvaldo Morresi. Las tres series. Victoria de Tito Urreta Vizcaya, Luisito Hernández y el Patito Morresi. Y la final la ganó el toro, el príncipe Roberto José Mouras. Esto es Historia de Campeones y ya comenzamos a disfrutarlo. Y ya tenemos la primera serie del turismo de carretera en el panorámico. Primera serie que arrojó como vencedor al Chevrolet de Roberto Urreta Vizcaya, con la mecánica de Daniel De Marco, a más de 148 kilómetros de promedio. Segundo, Emilio Satriano, en esta primera serie a 2.60. Primero y segundo lugar de autos preparados en Chivilcoy y Chevrolet. Tercero, el pincho Oscar Castellano, con Falcon a 3.81, mecánica propia. Cuarto, el Dodge Volkswagen del Lalo Ramos, que prepara Castellano. A 5.83, quinto Luis Patita Menervino, mecánica del tono Contantino. Sexto, Lavari, con la mecánica de Pablo Satriano. Séptimo, Pernia, con impulsor de justo Juan Izaguirre. Octavo, Landa. Noveno, Marcelo Polinori. Décimo, en esta primera serie, Oscar Fineschi, con el auto del Quilmes Automóvil Club. Quedó decimoprimero, Tito Besone. Décimo, segundo, De Gioannini. Décimo, tercero, Messineo. Décimo, cuarto, Fantasía. Décimo, quinto, el negrito Osvaldo Duarte. En esta primera serie reapareció con su Chevrolet. Victoria de Tito Urreta Vizcaya en forma contundente. Nos vamos, el trompo era de Osvaldo Duarte, el que veíamos, o el que vamos a ver ahora, mejor dicho. El Lalo Ramos, pasa Patita Menervino con su Chevrolet. El auto del Tano Pernia. Fabiana Acuña. Fabiana Acuña que punteó en los primeros tramos de la competencia. Luego tuvo un fuera de pista. Cada vez anda mejor el chico de Tandil. Y ahí está el trompo de negrito Osvaldo Duarte. Reaparecía Duarte hoy. Final de la victoria de Roberto Tito Urreta Vizcaya en esa primera serie del TC hoy en el panorámico de la ciudad de Junín. El descenso y ya las máquinas de la segunda serie en acción. Vemos a Tony Aventín marcando el camino y el Vasco Llanar que estrenó el Falcon que le construyera en Balcarce Tulio Crespi. Ahí vemos al chueco Romero. Ahora en acción a Mariano Calamante detrás a Cocho López con la mecánica de Ricardo Josep. Y el clasificador arroja Luis Hernández a más de 148 kilómetros como vencedor. Segundo en esta segunda serie, Tony Aventín con el auto que le prepara Roberto Díaz y que aparentemente sería despedida por cuanto tendrá el Falcon del equipo de Oscar Angeletti para el autódromo. Tony Aventín quedó a 2.06. Tercero el Vasco Llanar a 2.50. Cuarto en esta serie que ganó Luis Hernández. Mariano Calamante. Quinto Cocho López. Sexto el chueco Romero. Séptimo muy buen trabajo para Alegría de Julio Ciancio. Héctor Pachalat. Octavo Carlos Calamante. Noveno Pancho Alcuaz. Décimo Rubén Salerno. Undécimo Pedro Dumico mecánica de Laborito. Décimo segundo Caparello. Décimo tercero Blackier con el Farline. Décimo cuarto Nesprias. Y décimo quinto Jorge Polanco para esta serie segunda que ganó otro chivo. El de Luis Hernández con la mecánica de Pablo Satriano en la ciudad de Chivilcoy. Y allí está el toro de Carlos Casares. Seguido por el auto que tripuló y llevó la victoria Pato Morresi. Esta tercera serie se la adjudicó el San Pedrino, repito, con la mecánica de Omar Wilke. Chevrolet a 147 kilómetros de promedio. Segundo quedó Oscar Aventín con el Falcon. Tercer lugar para el chino Eduardo Rodríguez Canedo. Muy buen trabajo del chino Canedo con la mecánica de Daniel DeMarco. Cuarto en la tercera serie Roberto Mouras. Quinto Carlos Aiz. Sexto Jorge Rux que reaparecía con el dos Volkswagen. Séptimo Pepino Malicia, octavo Carlitos Manrel, novena al Vasco Francisco Altuna. Décimo quedó Gustavo Mancuso, un décimo Antonio Marcos. Décimo segundo Finocchio. Décimo tercero muy desdibucado con el Dodge Volkswagen Johnny DeBenedictis. Décimo cuarto Cañone y décimo quinto Palmieri. Victoria de Osvaldo Pasto Morresi en esta tercera serie cuando vemos el tránsito del Falcon de Oscar Aventín. Y luego el ganador Morresi detrás de él, al príncipe Roberto Mouras. Y ahora al volante Johnny DeBenedictis, seguido por Marquito y Carlitos Van Red. Pepino Malicia en la acción. En tercera serie que ganó, repito, Osvaldo Morresi. ¡Gracias!